¿Qué pasa con los agentes de policía? ¿Por qué? Habiendo tantos sitios donde ir a tirar ese avión, que por qué, si ellos tanto que hablan de cuidar el medio ambiente, por qué se habían traído ese avión para acá, viendo que esos ya son residuos, esos son residuos, ¿y para qué sirve? Para que se oculten ahí en la hora de la noche, yo por ejemplo si bajo a las 10 de la noche, a mí ya me da miedo pasar por ahí, ¿por qué? Porque ahí cualquiera se puede ocultar y no es un sitio pequeñito, es que todo ese avión abarca mucho. Abarca mucho espacio y ahí se pueden esconder más de una, dos, tres personas o pueden hasta dormir ahí mismo. ¿Qué trajeron para ahí? Inseguridad, más inseguridad, porque al menos si usted pasaba por ahí, si veía a alguien ahí parado se veía, pero ahora con eso no. Pues a mí me gustaría que estuvieran siempre más pendientes, porque aquí por ejemplo hace como unos cuatro meses también se supo de un muchacho que lo asesinaron allá en la parte de abajo, no se supo, pero sí la inseguridad, porque yo veo que aquí la gente nos gusta mucho venir aquí a hacer ejercicio, a cualquier hora puede uno venir, pero entonces ya si uno ve solo, a uno ya le da miedo. ¡Gracias!